¡Clandestino Sessions presenta a la Reina Cumbiambera! La explosión tropical y cumbiambera del momento. ¡Cumbia de mi tierra, playa! ¡Sol y palmeras, cumbia, cumbia colombiana! ¡Ay, cumbia, cumbia de mi tierra! ¡Cumbia, cumbia colombiana! Shadi y su sonora Chambacú en Clandestino Sessions. Así que quise hacer un tema precisamente en ese homenaje para ellos. Y vamos a ver cómo nos resultó este tema, dice así, historia de amor. Ahí va. Tropicalísima 1350. ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Gracias! 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 Voy a contar una historia, una historia de amor Una historia de amor, una historia de amor Que del cielo bajo un hombre vestido en rayo de sol Vestido en rayo de sol, vestido en rayo de sol A buscar aquí en la tierra un poquitito de amor Un poquitito de amor, un poquitito de amor Se pasó con la hermosura de la bella negra flor De la bella negra flor, de la bella negra flor Y se unieron para siempre en esa historia de amor Donde solamente hubo dos cómplices de este amor Donde solamente hubo dos cómplices de este amor Y estos dos siempre fueron el cielo y el mar En la madrugada, el cielo y el mar ¡Ay! 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 Voy a contar una historia, una historia de amor Una historia de amor, una historia de amor Que del cielo bajo un hombre vestido en rayo de sol Vestido en rayo de sol, vestido en rayo de sol A buscar aquí en la tierra un poquitito de amor Un poquitito de amor, un poquitito de amor Se pasó con la bella negra de la bella negra Se pasó con la hermosura de la bella negra flor Todos unieron sus vidas Y el cielo y el mar Los bajada El cielo y el mar Hay oí viñagrilo El cielo y el mar El cielo y el mar Chadi su sonora Chabacú Que Dios lo bendiga, gracias!